Hola a todos, bienvenidos a Android Salvaje 2.0 Hoy os voy a enseñar algo interesante que descubrí hace poquito Se trata de los fondos animados Yo los conocía, pero encontré uno que me gustó bastante Se trata de este del árbol solitario Yo la verdad es que en ningún momento me han gustado estos tipos de animaciones Porque consumen mucha batería y tal Pero cuando vi este fondo quedé absolutamente enamorado de él Bien, el fondo en principio es este ¿Veis? Es un invierno frío y un árbol y tal Y aquí tenemos una serie de ajustes para tocar pad Para ver cómo funciona De momento vamos a darle tal cual y así vemos cómo queda en nuestra pantalla ¿Veis? Queda una auténtica maravilla Tenéis el árbol y todo esto, esto le da un toque Y ver nada al teléfono Pero vamos a tocar un poco, a trastear un poquito Las opciones que tenemos Para tocar Ya os digo que conseguís algo brutal Bien, así es lo interesante Bueno, aquí tenemos la temporada Que de momento tenemos bloqueado esto Que supongo que tenemos que bajarlo un poco por separado Luego tenemos aquí la velocidad de aliento Esto es interesante Porque si nosotros le tocamos a lo bestia la velocidad Conseguimos algo ¿Veis? Aumentamos más la velocidad Y si no nos gusta tan bestia Yo lo tengo bastante tal Lo hacemos con la velocidad mínima, la cambiamos Y esto lo ponemos un poquito más bajo Y entonces lo que conseguimos ¿Veis? Es algo más tranquilito ¿Veis? Algo que va cayendo Así poco a poco Tenemos también pues muchas opciones para tocar Aquí bueno, nos deja personalizar un poco Lo que es el brillo de día y de noche Nada interesante Y aquí bueno Podemos poner luces de navidad al árbol Eso ya sí que le damos un toque ya totalmente navideño O directamente También lo que podemos hacer es Que si no nos gusta el árbol Lo quitamos Y ya está Y nos quedamos solamente con el fondo Luego pues eso Podemos cambiar un poco la anchura del árbol A ver si queremos que el árbol sea más bestia Vamos a darle que aparezca lo primero Bien El árbol sea más grande Aunque aquí es algo más pequeño Porque A ver Alta Anchuras Posición Cambiamos También lo cambiamos en horizontal Le cambiamos un poco todo A ver que sale aquí Hemos conseguido que sea más grande Y que aparezca en la otra parte de la pantalla ¿Veis? Y básicamente estas son las opciones que podemos tocar A mí ya os digo que me encanta meterle caña a esto A ver Tanta bestia nunca lo probó Pues es una locura Y ya vamos a quitar al árbol Por ejemplo Bien Y vamos a establecerlo de fondo A ver que tal Y conseguimos aquí una tormenta Brutal Y luego Bueno Pues si nada de esto nos convence Y queremos dejarlo como antes Pues si esto Nos deja la opción de Cambiar los ajustes iniciales Y conseguir pues eso Lo que teníamos antes Entonces ¿Cómo se llama esto? Bien Pues el nombre Del fondo Hay que lo mire Árbol solitario Sin más Debe ser fácil de encontrar Por ese nombre En el Google Play Porque ya lo encontró así Y nada Pues así podemos disfrutar De un invierno frío En nuestro Android Como siempre Os animo a suscribiros A mi canal Youtube.com Barra Android Salvaje Y a descubrir más vídeos Aplicaciones Y ahora nuevos fondos animados Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego